muy buenas tardes a todos los del canal de el ritmo y sabor salvadoreño en este día nos encontramos con nuestros amigos venezolanos con will y an carlos en este día gracias a la ayuda de todos ustedes de todos los lectores y de todos los del canal de ritmo y sabor salvadoreño les vamos a hacer una pequeña entrega de 40 dólares cada uno gracias al apoyo que nos han brindado todos ustedes hacia estos jóvenes ahorita les vamos a realizar la entrega 10 25 30 25 40 muchas gracias 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 por este apoyo realmente como les dije anteriormente son sorpresas para nosotros porque son situaciones que no esperábamos pero en el corazón vamos a quedar guardadas grabadas agradecido con dios agradecido con nuestro hermano erickson por como se lo he dicho no está nuestra existencia a la niña sonia y a todos ustedes por este gesto tan hermoso gracias gracias muchas gracias ahora le vamos a hacer entrega a nuestro amigo y al carlos de los 40 dólares 10 10 10 20 20 30 30 35 40 muchas gracias muchas gracias amiga sonia de ese espíritu en el corazón porque en ese espíritu luchador porque sé que esto para nosotros es el inicio de experiencia muy bonita realmente acá en centroamérica en el resto del mundo lo que venimos experimentando y sé que así como nos está ayudando nosotros ayuda a muchas personas y va a seguir ayudando y sus ayudas cada vez van a ser más grandes muchas gracias por ese gesto sé que nuestras familias Quienes nos esperan en Venezuela y quienes esperan que nosotros podamos triunfar estarán también muy agradecidos porque nos están brindando su mano amiga, nos están brindando su fuerza, nos están brindando sus energías y su apoyo para poder seguir adelante. Muchas gracias con todo corazón. Que Dios me los bendiga, me los proteja en todo momento y me los guíe siempre por el camino de bien, por el camino de luz, por el camino de bondad, ese camino que ahora llevan. Gracias.